Cuando lloras Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Cuando lloras Por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón anhela al correr El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Si puedes tener Si puedes tener Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Paz en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza El Señor guiará tus pasos Señor guiará tus pasos En paz, en paz En medio de la tormenta Fe y esperanza En paz, en paz En medio de la tormenta Fe y esperanza En la tormenta Fe y esperanza En la tormenta En medio de la tormenta En medio de la tormenta De la tormenta En oct, en some Raúl Pe... Se... �... De la tormenta Y... Gracias.